Que vivan los petroleros Que pican aquí, que pican allá Buscando el petróleo y así los verás Que buscan aquí, que buscan allá Buscando el producto para la ciudad A uno le falta un dedo A otro le falta un brazo A otro no sé qué cosa Que llegan hasta abajo No sé qué será del mundo Cuando se acabó el petróleo Por eso los petroleros No dejan de hacer los hoyos Que pican aquí, que pican allá Buscando el petróleo y así los verás Que buscan aquí, que buscan allá Buscando el producto para la ciudad Que vivan los petroleros Que van a lo más profundo Que van buscando el producto Para el beneficio del mundo Siempre andan en mil peligros A diario se están matando Por eso los petroleros Se nos están acabando Que pican aquí, que pican allá Buscando el petróleo y así los verás Que buscan aquí, que buscan allá Buscando el producto para la ciudad A uno le falta un dedo A otro le falta un brazo A otro no sé qué cosa Pero llegan hasta abajo No sé qué será del mundo Cuando se acabe el petróleo Por eso los petroleros No dejan de hacer los hoyos Que pican aquí, que pican allá Buscando el petróleo y así los verás Que buscan aquí, que buscan allá Buscando el producto para la ciudad Que pican aquí, que pican allá Buscando el petróleo y así los verás Que buscan aquí, que buscan allá Buscando el producto para la ciudad Que pican aquí, que pican allá Buscando el petróleo y así los verás Gracias por ver el video.